¿Tu hijo, señor? Dicen que dejó una nota, ¿es cierto? No. ¿Sabe usted si era drogadicta? Con su permiso. ¿Es cierto que ella usaba drogas? Que yo sepa, no. Señor embajador, el artículo decía... Oh, no, no me interesa lo que decía. Tropieza con Kitz. Dispense. Lo lamento. Puede enviarme la cuenta por los daños. No, señor embajador, así estará en deuda conmigo. ¿Cabo? ¡Vamos, salgan todos! Robert y el cabo entran al elevador mientras Kitz revisa su cámara. En la oficina. ¿Diga? Un tal padre Brennan quiere verle. ¿Quién? Un sacerdote llamado Brennan de Roma. Dice que le trae algo urgente y de índole personal. Pues no le conozco. Es algo acerca de un hospital. Querrá un donativo. Dígale que pase. No creí que fueras tan blando. ¿Qué hay del viaje aquel a la Arabia Saudita? ¿Ya no vas a hacerlo? Tengo mis razones personales, Tom. Ahora no quiero irme de casa. Los hombres salen y el sacerdote que usa sotana negra y una cruz en el pecho entra. Cierra la puerta. Diga usted, padre. No tenemos tiempo. Debe escuchar lo que vengo a decir. Diga lo que sea. Debe aceptar a Cristo como salvador. Acéptelo hoy mismo. Oiga, padre. ¿No dijo que tenía un asunto urgente de índole personal de qué hablar conmigo? Tome la comunión. Coma la carne de Jesucristo. Beba su sangre. Padre, solo así derrotará al hijo de Satanás. Entiendo. Él ya ha matado y seguirá. Seguirá matando hasta tener todo lo que tiene usted. Padre, tenga la bondad de salir. Solo con la ayuda de Cristo podrá combatirlo. Acepte al Señor Jesús. Ingiera su sangre. Al pasar, cerré la puerta, señor Tom. Diga, señor. Envíeme un guardia de seguridad. Le suplico que oiga lo que vine a decirle, señor Tom. Ya va en camino, señor. Estuve en el hospital de Roma la noche en que nació su hijo. Yo vi su nacimiento. Señor Tom. Le suplico. Estoy bien. Espere. Robert lo mira intrigado. ¿Qué es lo que busca usted? Quiero salvar su vida para que Jesucristo me perdone. ¿Qué sabe sobre mi hijo? Lo sé todo. ¿Todo? ¿Y qué es todo? Yo vi a su madre. ¿A mi mujer? Le digo que vi a su madre. Se refiere a mi esposa. A su verdadera madre, señor Tom. Venga de una vez. Vino a hacerme chantaje. ¿No es eso a lo que usted vio? Su madre fue un chacar. ¿Está usted bien? Nos preocupó que la puerta estuviera cerrada. Saquen a este caballero de aquí. Ya le oyó. Vamos. Acepte a Cristo cada día. Beba su sangre. El cabo se lleva al sacerdote. Robert asiente y la secretaria sale de la oficina. Robert se queda pensativo. Camina inquieto alrededor de la oficina. Se para frente a la ventana donde se aprecia a un costado la bandera de los Estados Unidos. Se sienta. Observa fijamente la puerta. El cabo, un joven rubio, conduce al sacerdote que se pone un sombrero negro por el vestíbulo de la embajada. Se dirige al portero. Sáquelo de aquí. Vamos, padre. Kit sentado en la escalinata de la entrada enfoca con la cámara al sacerdote. Lo fotografía. Padre. Gracias. El sacerdote se marcha. En un cuarto oscuro en su estudio con los roja de seguridad, Kit revela las fotografías del sacerdote sumergiéndolas en un líquido. Mientras fuma mueve la fotografía dentro del líquido, la saca. Observa en detalle la imagen revelada del sacerdote cuando salía de la embajada. Fuma. Fuma. Fuma.